Muy buenos días, compañeros diputados. Estamos aquí a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, diputados también del Partido del Trabajo y de Morena, presentando una iniciativa que reforma el artículo segundo a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que tiene que ver con el impulso a la cerveza artesanal en México. La cerveza mexicana es el primer producto de exportación y de más alto valor agregado entre las exportaciones agroindustriales que México hace hacia el resto del mundo. También se sitúa como el cuarto productor mundial, solo detrás de China, Estados Unidos y Brasil, y por encima de grandes países que han tenido una industria cervecera muy importante como Alemania y Bélgica. Gracias a esto, concentra el 29.3% del sector comercial de bebidas en el país. También, gracias a esta cadena de producción, la cerveza genera alrededor de 600 mil empleos a nivel nacional, que van desde el cultivo de la cebada en los campos agrícolas del país hasta los puntos comerciales y de venta en todo México, ocupando el tercer lugar en el empleo en la industria de bebidas, al consagrar el 7.2% del personal. De esos, más de 6 mil 800 trabajos fueron creados por las cervecerías artesanales, microempresas que han nacido de personas que han invertido sus recursos en negocios en la producción de cervezas. Desafortunadamente, este crecimiento se ha visto poco fortalecido debido a que otros países han incentivado fiscalmente todo lo que tiene que ver con la producción de cerveza, como es el caso de Italia, Inglaterra y Estados Unidos. Si nosotros incentivamos con la disminución del IEPS a la industria cervecera nacional, tenemos la posibilidad de seguir incrementando las exportaciones de este producto netamente mexicano. En conclusión, la industria mexicana en la cerveza ha provocado una desventaja en términos de competitividad. Sin embargo, yo quiero decirles que en 2014, que teníamos 55 unidades de cerveza artesanal en México o micro cerveceras, pasamos en el 2017 a 630, lo que ha ocasionado un alto potencial de crecimiento de toda esta industria. Por eso, proponemos nosotros que haya una disminución al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Industria Cervecera Nacional. Nos dará una mayor competitividad, nos dará una mayor fuente de inversión y traerá beneficios adicionales a la industria, sobre todo a la agroindustria mexicana. Dentro de esta propuesta, quiero comentarles que estamos proponiendo y fundando este proyecto en lo siguiente. El artículo segundo se modifica el inciso A y se adiciona un inciso Avis a la fracción primera del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y donde dice, punto número uno, con una graduación alcohólica de hasta 14% se disminuye con una graduación del 26.5% a 25% de IEPS y agregar para la micro cervecería hasta en 25 mil hectolitros anuales una tasa del 5% en estos primeros 25 mil hectolitros, ya sean enajenados o importados en el mismo ejercicio fiscal. Esta iniciativa tan importante es firmada por los diputados del PES, Héctor Cruz Aparicio, aquí presente, por la diputada Laura Erika Garza, el diputado Manuel Valdenebro, diputada Elba Lorena Torres, el diputado José Luis García, el diputado José Ángel Pérez, que también se encuentra por acá, y el diputado Héctor Villegas. Por parte del Partido del Trabajo, el diputado Armando Reyes Ledesma, que aquí se encuentra con nosotros, la diputada Lizeth Sánchez, que también está aquí, y los diputados de Morena, Marta Patricia Ramírez, la diputada María del Pilar Ávila, la diputada Irma Andazola, el diputado Salvador Minor y el diputado Mario Moreno Gil. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.